Listo, Josué capítulo 24 verso 14 Por lo tanto, ahora ustedes Entréguense al Señor y sírvanle fielmente Desháganse de los dioses de sus antepasados Que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates Y en Egipto Y sírvanlo sólo al Señor Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor Elijan ustedes mismos a quienes van a servir A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor Puede decirlo conmigo esa última frase Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor Mire ahí ya podemos memorizar una porción de la Biblia Por mi parte dijo Josué, de mi parte, en cuanto a mí me toca Mi familia y yo serviremos al Señor Y bueno vemos los resultados de ese hombre, Josué Una vida de éxitos, una vida de triunfos Porque decidió Él y su familia Conocer, servir, amar y honrar a Dios Padre te doy tantas gracias Por este día domingo Donde podemos reunirnos para saludarnos como amigos, como familia Pero también por ser domingo el día del Señor Poder cantar alabanzas a tu nombre Poder estudiar tu palabra Señor yo te ruego que nuestro corazón y espíritu estén abiertos Que sea nuestro corazón como una puerta abierta Para que tu palabra no tenga problemas para entrar Que entre tu palabra Que se acomode en el corazón Que se establezca en el alma Y pronto podamos estar practicándola En cuanto a mí Señor ayúdame A eliminar toda arrogancia Al compartir tu palabra Que no busque complicarla Sino hacerla cada vez más sencilla Y entonces Los niñitos, los jóvenes, los adultos Y hasta los ancianitos La podamos entender Ayúdame a mí Señor En el nombre de Jesús Amén Bien esta es una historia muy interesante Josué Está terminando su vida Una vida de éxitos Una vida en la cual Él tomó las riendas del pueblo de Israel Moisés ya no está Josué recibió el La autoridad El mandato Y la estafeta que Moisés le dejó Y se va a la guerra Y a cada guerra que va Triunfa Si nos vamos un poquito antes En Josué En el capítulo Número 12 Verso 7 Dice A continuación aparece la lista De los reyes Que los israelitas Derrotaron bajo el mando De Josué Versículo 9 El rey de Jerico El rey de Ay Ciudad cercana Betel El rey de Jerusalén El rey de Bron El rey de Jarmut El rey de Lakis El rey de Eglón El rey de Geser El rey de Devir Geder Hermar Harad Libna Adulán Maquedá Betel Tapuaj Ever Afec Sarón Madón Hazor Simrón Merón Axá Tanag Megido Cedes El verso 24 Y el rey de Tirsa Eran treinta Y un reyes En total Un hombre Excepcional Josué Ha sido un triunfador en la guerra, en el trabajo, en la lucha En la conquista Pero ahora está a punto de morir, ya es anciano Y aunque ya está en la tierra prometida Ya están construyendo sus propias casas, ciudades, sus ranchos Sus territorios Va con el pueblo de Israel y les dice Señoras y señores Hay que tomar una decisión Van ustedes a servir a los dioses de Egipto Los que por tantos años conocimos en la esclavitud O van a servir a los dioses de la tierra donde estamos ahora Porque en Egipto había tantos dioses El gato era un dios, el león era un dios, el puma era un dios, el águila era un dios Había tantos dioses que los israelitas se acostumbraron a adorar dioses De aves, de aves, de truenos, árboles, montañas Pero algunos ya lo estaban dejando Pero cuando llegan a la tierra prometida Ahora encuentran que los pueblos de la tierra prometida También tienen muchos dios y Josué dice A ver momento yo ya me voy a morir Yo ya voy a estar con mi padre Decídanse si vamos a adorar a los dioses de nuestros padres en la esclavitud O los dioses de los pueblos donde vivimos ahora Pero yo quiero decir algo dice Josué Por mi parte yo y mi casa Mis hijos, mis yernos, mis nueras, mis nietos Los casados con mis nietos, mis bisnietos Los casados con mis bisnietos Mis tataranietos y los que lleguen a casarse con mis tataranietos Yo y mi casa serviremos al Señor Ese fue Josué Y vemos a lo largo de la historia De la vida de Josué en vida Éxitos Y sus hijos Wow Éxitos Porque pudieron Ponerse como un fiel Como un muro En aplantados Bien plantados En la palabra de Dios En el Rey de Reyes Amarlo Y servirlo Aunque el pueblo andaba vagando Y vagando Y vagando Y vagando El título Del mensaje de esta mañana Yo y mi casa Hasta allí Yo Y mi casa Una decisión Tremenda de Josué Yo Y mi casa No dijo yo Y que mis hijos decidan Que sean honestos Lo que ellos quieran Cuando les nazca Cuando ellos sientan Cuando ellos ya sean grandes Tomarán una decisión No Yo Y mi casa Yo Soy la autoridad Yo sostengo Yo protejo Yo alimento Yo cuido Yo construyo Mi casa Así es que Yo decido Aquí en mi casa Va a amar Y a servir Esa era Josué Cuando veo A los padres Dándole los derechos humanos A los hijos Que hagan lo que quieran Que decidan cuando quieran Que tengan sexo desde los doce Mi hijita Mira aquí tienes los condones Prueba las drogas Si te gustan Bueno Si no Ni modo Que tomen Pero en mi casa Que sean unos borrachos Pero en mi casa Que yo los vea He oído Unas frases Bueno pues es hombrecito ¿Verdad? Puede tener muchas mujeres Si pero Ya lleva tres embarazadas Ya va a haber tres niñitos Que no tendrán padre Que necesitan comer Las costumbres de Egipto Eran tremendas Y las costumbres De la tierra prometida De los pueblos Eran tremendas Así es que Josué Momento señores Yo no me puedo morir Sin decir Esta palabra ¿A quién van a honrar? ¿A quién van a obedecer? A los dioses De los padres O a los dioses De esta tierra Yo me doy cuenta Que hay dioses Por montones El dios del humanismo Yo soy dios Y yo Mientras yo sea honesto Y sincero Conmigo mismo Mientras yo no me Autoengañe Ah que lindo El dios de las religiones Las religiones son dioses Y hay religiones De chile De dulce Y de manteca De vainilla Presa Y chocolate De frambuesa Y Y esa de colores También Tantas religiones Había dioses En Egipto ¿Cuál quieres? Había religiones En la tierra prometida La que gustes Josué dice Yo Hasta el día De mi muerte Sirvo al Señor Y mis hijos Como son Mi responsabilidad Así tengan 50 Y 60 Años Ellos Yo sigo siendo Su padre Así mis hijos Tengan 70 Yo Sigo Siendo Su padre Así es que Yo seguiré Clamando Para que ellos Amen al Rey De reyes Ahora Vamos a ver Que sucedió Después de Josué Sigue el libro De jueces Cuando ya muere Josué Jueces capítulo Número 2 Versículo 6 Cuando Josué Despidió al pueblo Los israelitas Se fueron a tomar Posesión De la tierra Cada uno A su propio Territorio El pueblo Sirvió al Señor Mientras vivieron Josué Y los ancianos Que le sobrevivieron Los cuales Habían visto Todas las grandes Obras Que el Señor Había hecho Por Israel Verso 8 Josué Hijo De Nun Siervo Del Señor Murió A la edad De 110 Años Y los Sepultaron En Tibnat Jerez Tierra De su heredad En la región Montañosa De Efraín Al norte Del monte De Gaz También Murió Toda Aquella Generación Y surgió Otra Que no Conocía Al Señor Ni sabía Lo que Él Había hecho Por Israel Los israelitas Hicieron lo que Ofende al Señor Y adoraron A los ídolos De Baal Abandonaron Al Señor Dios de sus padres Que los había Sacado de Egipto Y siguieron A otros dioses Dioses De los pueblos Que los rodeaban Y los adoraron Provocando Así la ira Del Señor Abandonaron Al Señor Y adoraron A Baal A las imágenes De Astarté Entonces El Señor Se enfureció Contra los israelitas Y los entregó En manos De invasores Que los saquearon Los vendió A sus enemigos Que tenían A su alrededor A los que ya No pudieron Hacerles frente Cada vez Que los israelitas Salían a combatir La mano Del Señor Estaba en contra De ellos Para su mal Tal Como el Señor Se lo había dicho Y jurado Así llegaron A verse Muy Angustiados Hasta allí ¿Qué pasó? Ahora resulta Que se muere Josué Se muere Aquella generación Que habían visto La gloria De Dios En Egipto Que habían Cruzado El desierto Que vieron El mar Abrirse El río Jordán El río Jordán Abrirse también El mar Y el río Pero se levanta La siguiente generación Y ni idea Tienen De Dios Y empiezan Como no conocen A Dios No saben De las historias De Dios Los padres Estaban tan Ocupados Conquistando Territorios Construyendo Sus casas Yendo y viniendo A trabajar Descansando En su joven En el fútbol Estaban tan Ocupados Los padres Que se les olvidó Enseñarles Las historias Que ellos Habían sido Testigos Y enseñarles Quién era Dios El que había Logrado Esas historias Así es que La siguiente generación Que se levantó Ni idea Y como vivían En pueblos Que tenían Mucha idolatría Dijeron Bueno Pues ese pueblo Tiene el Dios Amarillo Pues vamos a adorar Al Dios Amarillo Este pueblo Tiene el Dios Fútbol Pues vamos a adorar Al Dios Fútbol Y empezaron A adorar Dioses Y Dios Dice Y yo Que Yo soy El que Los liberó Yo soy El que Los levantó Yo soy El que Rompí Las cadenas De Faraón Y me han Abandonado Ah Entonces Los abandono Yo también Y los dejó Los pueblos Que los rodearon Se convirtieron En invasores En bandoleros Atropellando Arrasando Y robando Y robando A los israelitas Juntaban Sus vaquitas Y venían Y se las robaban Sembraban Sus trigales Y venían Y les quitaban El trigo Construían Sus casitas Y venían Los enemigos Y se las quitaban Y dice la Biblia Que cada vez Que el pueblo De Dios Combatía Sus enemigos No podían Avanzar Porque la mano De Dios Ya no estaba A favor Sino en contra De ellos Que pasó Que pasó En mi corazón Mis queridos Amigos Ha caído Una carga Una carga Muy pesada De orar Por nuestros hijos Una carga Muy pesada Estamos Tan aferrados En dejarles La mejor escuela Estamos tan Aferrados En darles Ropa Que tenga Marca Estamos Tan enviciados En dejarles Los mejores Carros Casas La mejor Cultura Educación Pero se nos Está olvidando Decirles Quien es el Rey de Reyes Quien es el Señor de Señores Entrenarlos En quien es El Señor Jesucristo El único Camino Entre Dios Y los Hombres El único Que puede Bendecirles Protegerles Inundarles De paz El único Que puede Borrar Esa locura En la cual Está cayendo A la juventud Eso es Lo que se nos Está olvidando Y me impresiona Que vemos Que lo que les Pasó A los Israelitas También Nos puede Estar pasando A muchos He estado Leyendo Estadísticas Como Ha crecido La inmoralidad Sexual Lo que Antes era Un Hombre Que no sabía Si era hombre O mujer Con movimientos Muy delicados Ahora Ciudades Enteras Y desfiles Lo que Antes Uno Dos Fumaban Marihuana Llegaron A probar La cocaína Y la heroína Ahora Es impresionante Fíjese la estadística De la droga De las drogas Antes De cada Diez Personas Uno Consumía Drogas De cada Diez Hoy en día La estadística Dice De cada Diez Nueve Consumen Drogas Y un joven Que consume Drogas Que hace Deja la escuela Que hace Se vuelve Pendenciero Agresivo Contra sus Padres Que hace Cuando está En el Metido En la droga Atropella Mata Destruye Se está Destruyendo El divorcio Las estadísticas Antes eran Dos Por cada Diez Matrimonios Luego subió A cuatro De cada Diez Luego a seis De cada Diez Ahorita van Ocho De cada Diez Yo estoy Enfocado En dejarle El mejor Colegio A mis Hijos Que bueno La mejor Abercrombie A mis Hijos Que bueno La mejor Recámara Con televisor Que bueno El mejor Carro Que bueno Pero si El fracaso En dejarle Al rey De reyes Metido En su Corazón Quiero decirles Que he fracasado En todo He fracasado En todo Si no Dejo A Jesucristo Clavado En su Corazón Estaba en Monterrey Nuevo León Hablando Con uno De los Rectores Uno De los Grandes Rectores Maestros Condoctorado Del TEC De Monterrey Y Y él Se enteró A lo Que me Dedico Y me Dice Sabe Que Necesitamos Ayuda ¿De qué? No más Veo La universidad Y los Edificios Y los Estudiantes Elegantes Y bonitos ¿En ¿En qué? Necesitamos Ayuda De usted ¿En qué? Estamos Preparando Nuestros Estudiantes Y salen Como los Mejores Ingenieros Con Títulos De Licenciaturas Ingenierías Sus Diplomados Sus Maestrías Y estamos Preparando Doctorados Impresionantes Llegan A ser Grandes Empresarios Pero por Dentro Están Tan vacíos Que en Menos De Cinco Años La Gran Mayoría Ya cayó En Alcoholismo En Drogadicción En Inmoralidad En Perversidad La Gran Mayoría En Menos De Cinco Años Está Sufriendo Josué Tomó La Decisión Tomó La Decisión De que Él Iba a Hacer Su Parte Hoy Los Derechos Humanos Nos Están Empujando A que Cada Quien Haga Lo Que Se Le Antoje Porque Tiene Derecho Y Mis Hijos Tienen Derecho No 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 Las Reglas Las Pone El Que Manda El Que Paga Los Gastos El Que Pone La Comida El Que Protege Es Que No Quiero Ir Mamá Porque Me Me Desvelé Pues Te Aguantas Aquí Tienes Un Café Bien Cargado Porque Tienes Que Escuchar Quien Es Ese Rey De Reyes Las Maravillas Que La Hecho Tienes Que Conocerlo Cuántas Mentiras Decimos Para No Ir A Escuchar Quien Es Y Lo Que Ha Hecho El Rey Cuántas Mentiras Dos Cosas Fíjese Dos Cosas No Conocían Estos Hombres Versículo Número Dios También Murió Toda Aquella Generación Y Surgió Otra Que No Conocía Al Señor Uno Ni Sabía Lo Que Él Había Hecho Por Israel Es Que Mamá Es El Día De Descanso Yo Estudio Toda La Semana Te Aguantas Porque Este Es El Día Para Ir A Conocerlo A Él Y Lo Que Él Ha Hecho Es Que Eres Una Tirana Mamá Soy Tirana Pero Voy A Dejar En Tu Corazón Al Rey De Reyes El Resto De Tu Vida Cuántas Mentiras Es Que No Tengo Tiempo Tengo 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 Trabajo Es Que Pues Es El Día Que 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 Pues Es El Día Es Que Yo Los Fines De Semana Para Mi Familia Mangos Que Mi Familia Ni Que Nada Mangos Pero Perdón Es Para Otra Cosa Es Es Me Voy A Tuxon Si Pero Cada Semana Yo Me Voy También A Tuxon Sabe Que Usted y Yo Debemos Tomar El Corazón De Abram De Isaac De Jacob De Josué De Moisés Vamos Con David En el Salmo 132 El Día De Mañana Lo Vamos A Estudiar Pero Mesé Algunos Textos De Ahí Y Viene Que Cae Como Anillo Al Dedo Salmo 132 Habla Sobre David Ya lo Encontró Salmo 132 Cántico De Los Peregrinos Márquelo Si Trae Color Porque Va Bien Viene Bueno Señor Acuérdate De David Y De Todas Sus Penurias Acuérdate De Sus Juramentos Al Señor De Sus Votos Al Poderoso De Jacob No Gozaré De Calor Del Hogar Ni Me Daré Un Momento De Descanso No Me Permitiré Cerrar Los Ojos Ni Siquiera El Menor Pestañeo Antes De Que Haya De Hallar Un Lugar Para El Señor Una Morada Para Para El Poderoso De Jacob Ay 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 Ese Era David Señor Acuérdate De David Y Sus Promesas Acuérdate De Las Penurias Y Los Sacrificios Acuérdate De Lo Que Prometió Que Prometió Se Los Vuelvo A Leer Verso 4 Descansaré No Pestañaré Hasta Que No Sepa Yo Que El Rey De Reyes Ha Venido A morar Al Corazón De Mis Hijos Al Corazón De Mis Nietos Al Corazón De Mis Fanatismo Más Mentiras Carlos Es Que Se Desvelan Mucho Estudiando Son Mentiras Es Que Carlos Que Le Digo Que Mentira Recomiéndeme Alguna Mentira Es Que Es El Único Día Que Juega Fútbol Lo Siento Lo Siento Yo Quiero La Protección Del Rey Sobre Mi Vida Y Toda Mi Familia Se Tiene Que Pagar Un Precio Es Tan Doloroso Ver Lo Que Sucede Ayer Me Comentaba Una Señora Bella Con Con Corazón En La Mano Y No Pude Más Que Orar En Ese Momento Por Ella Su Nietecito De Cinco Años Con Cáncer En La Médula Espinal Cinco Años Su 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 Hijo Fue Cargar Gasolina En Su Automóvil Y Llegaron Unos Vándalos Con Pistolas Y Arrasaron Así es Que Le mataron A su Hijo Y Ahora Su Nieto De Cinco Años Cáncer En La Médula Señor Elizalde Le Encargo Me Decía Yo Yo Veía El Corazón En Su Mano Le Encargo Ore Ore Por Mi Nietecito Que Duro Que Situaciones Tan Duras Y Nos Estamos Acostumbrando A Ellas Fíjese ¿Qué Habrá Pasado Con Esa Generación Que No Conocía A Dios Ni Las Historias De Lo Que Dios Había Hecho ¿Qué Pasó Con Los Padres Dice Que Murió Toda Esa Generación Y Surgió Otra Que No Conocía A Dios Ni Lo Que Dios Había Hecho ¿Por qué? Porque Nadie Se Le O Contárselas Yo Me Que Los Papás Estuvieron Conquistando 31 Reinos Con Josué Yo Me Imagino Es Que Queremos Una Mejor Casa A Conquistar Otro Territorio Es Que Queremos Mejores Escuelas A Conquistar Otro Territorio Es Que Queremos Que Sea Un Gran Deportista A Conquistar Otro Territorio Y Conquistaron 31 Territorios Con Josué Pero Se Les Olvidó Contarle A Sus Hijos Quien Era Dios Presentarles A Dios Dice La Biblia Apocalipsis Capítulo 3 Que Jesucristo Está Tocando En Las Puertas Del Corazón Del Hombre Y Aquel Que Abre Niño Jóven O Adulto Abre Su Corazón Y Le Dice Jesús Entra Dice Que En ese Instante Viene Jesús Y Entra A Convivir A Cenar A Reinar A Tomar El Trono De Tu Corazón Y Desde Ese Momento Dejamos De Ser Criaturas De Dios Para Convertirnos En Hijos Legítimos De Dios Que Habrá Pasado Estaban Conquistando 31 Reyes Que Otra Cosa Estaban Construyendo Su Casa Nunca Habían Tenido Casa Habían Sido Esclavos Nunca Habían Tenido Territorio Ahora Lo Tienen Pero Hay Que Construir Una Buena Casa Con Su Buen Ranchito Su Ganadito Todo Construido Muy Bien Que Más Habrán Hecho Sus Planes En La Ciudad De Gobierno Vamos A Trabajar En Los Partidos Políticos De La Nueva Israel Quien va A Gobernarnos El Último Tiempo Que Les Quedaba Bueno Pues Vamos A Descansar Porque Pues Mira Ya Construimos Las Casas Ya Conquistamos Los Reinos Ya Organizamos El Gobierno Pues Ahora Vamos A Descansar Y El Día De Reposo Dios Estableció Para el Pueblo De Israel Un Día De Reposo Un Día Estoy Muy Fatigado Señor Se Les Olvidó A Los Papás Entrenar Instruir A Sus Hijos Quiero Hablarles De Cuatro De Tres Soluciones Nada Más Ahora Tres Para Que No Nos Pase Esto Que No Nos Pase Llave Llave Número Uno Cuando El Pueblo De Israel Ahí En Jueces Capítulo Dos Abandonaron A Dios Porque Ni Sabían Quién Era Dios Y Mucho Menos Habían Oído Las Historias Se Les Vino Encima Todo Tipo De Enfermedades Todo Tipo De Robos Todo Tipo De Males Los Secuestradores Los Ladrones Los Asesinos Los Violadores Se Les Vino Todo Tipo De Pestes De Bueno Todo Se Les Vino Y Dicen El Versículo 17 Pero Tampoco Escucharon A esos Caudillos Sino Bueno Del 16 Entonces El Señor Hizo Surgir Caudillos Que Que Libraran Del Poder De Esos Invasores Pero Tampoco Escucharon A esos Caudillos Sino Que Se Prostituyeron Al Entregarse A Otros Dioses Y Adorarlos Muy Pronto Se Apartaron Del Camino Que Habían Seguido Sus Antepasados El Camino De La Obediencia A Los Mandamientos Del Señor Cada Vez Que El Señor Levantaba Entre Ellos Un Caudillo Estaba Con Él Mientras Ese Caudillo Vivía La Los Libraba Del Poder De Sus Enemigos Porque El Señor Se Compadecía De Ellos Al Oírlos Gemir Por Causa De Quienes Los Oprimían Y Afligían Chave Número Uno Hay Que Hacer Del Gemido Un Estilo De Vida Gemir Dice La Biblia Que Cuando El Pueblo De Israel Sufría Ellos Empezaron A Gemir Señor El Dios De Mi Papá Y El De Mi Abuelo El De Mi Tatarabuelo Donde Estás Salva Mi Familia Señor Salva Mira Mi Hijo Se Lo Acaban De Llevar Esclavo A Mi Hija La Acaban De Violar Diez Doce Soldados A Mi Esposa Le Cortaron La Cabe Señor Salva Mi Familia Y Cuando Dios Oía El Gemido Les Mandaba A Un Libertador A Un Otoniel A Un Barak A Un Gedeón A Un Jefté A Un Sansón Y Cuando Este Los Liberaba Se Les Volvía A Olvidar Que Dios Los Había Liberado Y Les Venían Peor Las Cosas Cuando El Pueblo De Israel Veía Las Montañas Y Acá Están Los Amorreos Y Los Jebuseos Y Los Eteos Y Vienen Hacia Nosotros Otra Vez Viene La Matanza Otra Vez Viene El Cáncer Otra Vez Viene El Sida Otra Vez Viene El Tuberculosis Otra Vez Los Secuestros Ahí Vienen Y Empezaban A Gemir Señor Sálvanos No Más Secuestro No Más Enfermedad No Más Pobreza No Más Esclavitud Señor Dios De Mis Padres Sálvanos Y Dios Mandaba Sansón A Jefté Dios Enviaba Un Juez Y Con La Mano De Ese Juez Que Estaba Lleno De Dios Liberaba A Todo El Pueblo De Israel Llave Número Uno Hay Que Aprender A Gemir Gemir Es Clamar Es Un Grito Tal Vez Un Grito En Silencio Pero Es Un Grito Que Sale De Las Entrañas Sálvame Señor Sálvame Veo A Mis Hijas Totalmente Frías Veo A Mis Hijos Totalmente Apartados Veo A Mis Hijos Caminando Por Pura Vanidad Por Puro Egoísmo Por Pura Soberbia Van Por Caminos De Muerte De Inmoralidad Salva 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 Mis Hijos Eso es Gemir A veces Oramos Uno Dos Tres Por Todos Mis Hijos Y Los Que Se Han De Acercar Otra Vez Un Dos Tres Por Todos Ah No Está Bien Está Bien David Dijo Jamás Le Daré Descanso A Mis Ojos Jamás Tomaré Un Tiempo De Refrigerio Antes De Que Construya Un Hogar Para Mi Dios Es Tiempo De Clamar Uno De Cada Diez Consumía Drogas En el Pasado Hoy Nueve De Cada Diez Nueve Imagínense La Presión Que Cae Sobre El Único Que No Consume El Único Que Dice Yo No Voy A Entrarle A La Droga Yo No Voy A Caer En Perder Mi Vida Y Yo Me Voy A Mantener Los Otros Nueve Se Le Echan Encima Hasta Quebrarlo Señor Ahí Vienen Los Amorreos De La Droga Ahí Vienen Los Jebuceos Del Secuestro Ahí Vienen Otra Vez Las Enfermedades Salva Mi Familia Hay Que Gemir Con El Corazón Por Eso La Insistencia De Las Oraciones Por Eso La Insistencia De Buscar Un Tiempo Donde Clamemos Y Podamos Gemir La Gracia De Dios Y Nos Mande Un Libertador Cuando Uno De Mis Hijos Esté En Medio De Los Nueve Cuando Mis Nietos O Tataranietos Ya Ya No Sean Nueve Sean Nueve Punto Nueve Y Él Es el Único En Medio Del Salón El Único Virgen El Único Que No Ha Tomado Y Drogado El Único Que No Embarazado Cuando Sea El Único Y Que Están Y Que Dios Mande A Sansón A Jefté A David A Daniel Que Dios Le Mande Un Ángel Hasta Que Lo Libere Llave Número Dos Rápidamente Llave Número Dos Acompáñeme Si es tan Amable A Proverbios Proverbios En el capítulo 22 Como me gusta Este verso Es para Memorizarse Se lo Recomiendo Mucho Proverbios 22 En el Verso 6 Instruye Al Niño En el Camino Correcto Y Aún En su Vejez No Lo Abandonará Me lo Sé En la Versión Antigua Instruye Al Niño En su Camino Y Cuando Llega Viejo Jamás Se Apartará Instruye Al Niño En su Camino Me Preguntan Tantas Veces Por Que No Hemos Construido Una Universidad Cristiana Por Que Nada Más Hasta Preparatoria Por Que Prescolar Primaria Pre Prescolar Primaria Secundaria Y Hasta Preparatoria Carlos Una Universidad No Hay Muy Buenas Universidades Aquí Ya Gracias A Dios La Uno La Durango El Tec De Monterrey La Universidad De Sonora Hay Muy 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 Buenas Universidades La Biblia Me Dice Carlos Instruye Al Niño Así Es Que Para Mi Sigue Siendo Un Niño Hasta Que Salga De la Prepa Desde Prescolar Primaria Secundaria Prepa Sigue Siendo Niños Aunque Se crean Muy Adultos Siguen Siendo Niños Y hay Que Instruirles Y por Eso En De ese conocimiento Por eso nada más hasta prepa Instruye dice la Biblia Llave número dos Instruye al niño en su camino ¿Qué significa instruir? ¿Darle clases? No ¿Enseñar? Tampoco Instruir significa entrenar No significa enseñar Ilustrar Aconsejar Significa entrenar Preparar Enseñar Estorbar Eso significa Instruir Que hay que estorbarlo Quiere irse para allá se le estorba Quiere irse para acá se le estorba Quiere ir para atrás se le estorba Tienes que caminar para adelante Porque te estoy entrenando Te estoy instruyendo Instruye Al niño Tenemos nosotros Que instruir a nuestros hijos Gracias a Dios por amistad Pero hay tantos grupos cristianos Que nos ayudan en la instrucción De nuestros hijos Hay tantos Si no sabemos porque somos nuevos Pues gracias a Dios Por los que nos pueden enseñar Y vamos aprendiendo Pero usted Ya enséñeles Ya deje a los tres cochinitos Bien dormiditos Y empiece a enseñar La historia de Jonás Y la ballena La historia de Daniel Y los leones La historia de Sadrach Mesach Y Abednego En el horno de fuego Calentado siete veces Y Dios se aparece en medio Y ellos quedan librados De llamas Horrendas Enséñele Que puede caminar Sobre las aguas Sobre los problemas Como Jesús Caminó Enséñele Que cuando uno se cae Se vuelve a levantar Porque Dios Pone su mano Para sostenernos Sostenernos Ya los cochinitos Ya Los cochinitos Están Ya, ya, ya Ya vamos a dejarlas Por la paz un ratito Pobre jamoncito ¿Verdad? Lindas historias Pero Instruyales Y no nomás Les cuente las historias Dígales a sus hijos Dígales Lo que ha hecho Por usted Oh me acuerdo Mis niños Cuando terminábamos De comer Una Dos Tres Y salíamos Corre y corre Al segundo piso Y nos aventábamos En mi cama Los cinco Tirados En la cama Querían oír Las historias Ya esto Bueno Ah esta vez Pasó esto Y los niños ¿Y de qué color Era el perrito? Ahí estaban Los niñitos En la cama Pero cuántas mentiras Echamos No tengo tiempo Cuántas mentiras Es que no pude Tuve mucho trabajo Bueno Pues me desvelé Hemos oído historias De niños Aquí Mi hija Llega Mi hija Alejandra Que está En la dirección De los niños Llega Y nos cuenta Miren Terminamos A carcajadas Porque los niños Dicen la verdad Estaba El día del padre Del mes pasado El julio pasado El día del padre Estaba mi hija Enseñando Que tienen Pues felicidades A los que tienen Papacito Y hay que abrazarlo Y cantarle Las mañanitas Y un niño ¿Puedo decir algo? Sí A ver Mi papá Ya está con nosotros ¿Puedo contar Mi historia? Pues sí Habla del papá Dice Es que mi papá Ya está otra vez Con nosotros Y es que se había ido Porque era bien enojón Bien enojón Y lo metieron A la cárcel De los enojones Pero el asunto Es que ya está Con nosotros Y ahora Es muy flojo Se me hace Que lo van a meter A la cárcel De los flojos Mi hija Ale se quedó Oh oh Claro que no dijo La palabra flojos Dijo Queda más claro ¿Verdad? Lo van a meter A la cárcel De los Es que no Si le preguntas Al papá Es que No tengo tiempo Los negocios Las empresas Es que Tuve Viajes Tuve Mentiras Lo van a meter A la cárcel A otra niña Chiquita Hace Dos años Tal vez ya Oye Mijita Y tu papá Allá está En la casa Echado de ¿Para qué pregunto? Echado de Lo dijo la niña A la semana Oye que no Veniste Es que tenía Trabajo Tenía trabajo Andaba Trabajando Eso dijo La niña ¿Cuántas mentiras Más vamos a echar Vamos a dejar Que nuestros hijos Los entrene La sociedad Ana María Se aventó La introducción De mi mensaje De hoy Si yo no oro Por mis hijos Por mis nietos Por mis yernos Por mis nueras ¿Quién? ¿Quién? Mi nieta Ana Victoria Por ahí debe andar Es más fiel Que muchos No se ha perdido Ni las juntas Tiene cinco meses Estoy orando Con todo mi corazón Por su esposo Que debe tener No sé Cinco meses Un año Año y medio Dos años No lo conozco No lo he visto ¿Quién lo cuida? ¿Le están dando pecho? ¿O ya le están dando culeí? ¿Quién está cambiándole el pañal? ¿La muchacha de la casa? ¿O la mamá está entregando su corazón? Señor cuida a mí Yerno nieto cuídalo Que venga con plenitud Que venga con libertad Que venga lleno de vida Que venga sano Yo no quiero un retrasado Lento, loco Lento, flojo Yo no quiero alguien Que venga a estorbar Que venga a restar Quiero un nieto yerno Que venga a sumar Y a multiplicar Para la gloria Tuya Señor No lo conozco No lo conozco Lo único sé Es que ya nació ¿Dónde está? No sé Ahí está gritando ¿Oyeron? Ese fue ¡El amén abuelito! Yo no lo conozco Mi nieto Yerno Sé que sus padres Le van a dejar Buena escuela Buen trabajo Pero yo voy a trabajar Para dejarle al rey En su corazón Alfombrarle su camino En lugar de dejárselo Todo lleno de baches Su camino espiritual Dice la Biblia Éxodo capítulo Número 20 Que la bendición Sobre los que lo aman Los que le obedecen Los que le buscan Se derrama Sobre ellos Y sus hijos Y sus nietos Hasta mil Generaciones Me falta otra llave Pero se me acabó el tiempo Yo lo reto a usted Como David No darle sueño Ni fatiga a su cuerpo Como Josué Yo y mi casa Serviremos al Señor Porque verdaderamente Los tiempos Para la siguiente generación Se están poniendo Horribles Padre te doy Tantas gracias Por tu palabra Tan sencilla Pero tan cortante Parece una espada Una espada filosa Que corta Y corta Y corta Para algunos Los levanta Para otros Los incomoda Algunos Los sube Y a otros Los derriba Tu palabra Señor Cuanto amo Tu palabra Gracias por ella Diga conmigo Señor Hoy abro las puertas De mi corazón Y te recibo Como mi Dios Y Salvador Amén Tome su decisión No deje que sus hijitos Los atrape El cáncer La droga Inmoralidad sexual Muerte prematura Embarazo prematuro Boda prematura Tantas cosas No lo deje Que Dios me los bendiga Mucho Son ustedes Muy bellos Al escucharme Tan atentamente Aplausos Aplausos